Saludos desde Labores y Punto. Hoy vamos a aprender a hacer el punto de red. Este es el derecho y este al revés. Como podéis ver es un punto que es muy calado, no es reversible y es muy sencillo de hacer. La lana que voy a gastar es una lana del grosor apropiado para la aguja del 3, 3,5. Y la aguja que he elegido es la aguja del 5. En la aguja he puesto un total de 10 puntos, que es múltiplo de 2 más 2 puntos de borde. El primer punto lo hacemos el derecho, ya que es nuestro punto de borde. Y a partir de ahora cogemos vaga y hacemos una disminución simple. Pasamos el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos el derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo sacamos por encima. Lo repito. Cogemos vaga y hacemos una disminución simple. La disminución simple se hace pasando el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos el derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima. Eso es lo que tenemos que hacer hasta el final de los puntos. Cogemos vaga y hacemos la disminución simple, que es pasamos un punto sin tejer. Tejemos un punto del derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima. Vuelvo a repetir. Cogemos vaga. Pasamos un punto sin tejer, el punto siguiente lo tejemos el derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo sacamos por encima. Y por último hacemos el punto de borde que es el derecho. La segunda vuelta y todas las vueltas pares tenemos que tejer todos y cada uno de los puntos del revés. Menos los dos puntos de borde que los tejeremos el derecho. El primer punto de borde lo tejemos el derecho. Y los siguientes ya son todos del revés. Las vagas también son del revés, son todos los puntos. Y el último punto lo tejemos el derecho. En la tercera vuelta tenemos que hacer justo lo contrario de lo que hemos hecho en la primera. En la primera vuelta hemos empezado cogiendo vaga y haciendo una disminución simple. Ahora tenemos que hacer lo contrario. Empezaremos con una disminución simple y seguiremos con la vaga. El mismo tejido nos lo dice. Si os fijáis, aquí se nota que hemos cogido la vaga y hemos acabado con la disminución simple. Entonces en la tercera vuelta tenemos que empezar conforme hemos acabado, que es con la disminución simple. Si os fijáis aquí, en este punto, se ve que hemos cogido y hemos hecho una disminución. Así es como tenemos que empezar. Por lo tanto, el primer punto que es el de borde lo tejemos el derecho. Y aquí os dais cuenta de que tenemos la vaga. Pues ahora tenemos que hacer la disminución simple. Pasamos el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo tejemos el derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima. Y hemos hecho la disminución simple. Y ahora cogemos vaga. Y volvemos a hacer la disminución simple. Primer punto sin tejer. El siguiente lo tejemos el derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo soltamos por encima. Y cogemos vaga. Ya tenemos hecho otro motivo. El primer punto lo pasamos sin tejer. El siguiente lo tejemos el derecho. El punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima. Y cogemos vaga. Y por último, pasamos el primer punto sin tejer. El siguiente lo tejemos el derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima. Y terminamos con vaga. Recordad que hemos cambiado el orden de los motivos. Es decir, empezamos con una disminución simple y acabamos con la vaga. Y aquí tenemos que terminar con la vaga. Luego hacemos el punto de borde del derecho. Y ya hemos finalizado la tercera vuelta. La cuarta vuelta tenemos que tejer todos los puntos del revés menos los puntos de borde. Que el primero y el último lo tejeremos el derecho. Primer punto de borde lo tejemos el derecho. Y el resto de los puntos son todos del revés. Ya que es una vuelta par, tenemos que tejer todos los puntos del revés. A partir de ahora tenemos que repetir desde la vuelta 1 hasta la vuelta 4. No es necesario que recordemos por donde nos hemos quedado. Ya que la misma labor lo indica. Si os fijáis aquí, es donde tenemos la disminución simple. Y aquí es donde tenemos la vaga. Entonces la siguiente vuelta tendríamos que empezar con la vaga. Que es tal y como hemos acabado. Espero que os haya gustado. Saludos desde Laboresi.